Yo conozco un animal La hembra siempre anda con él, por las sierras y los valles Ella es la lama a la hamaca, mientras él recoge el ñame No maten ese animal, porque maten la escritura Las canciones, la pintura, los poemas y el amor Es que venció a la brisa, noche, lluvia, luna y sol No maten ese animal, porque maten la escritura Las canciones, la pintura, los poemas y el amor Es que venció a la brisa, noche, lluvia, luna y sol No quiere vivir amargo, con penas y con dolor Pero eso no da derecho, que lo mate un cazador Veinte tiros le va a dar, el cazador a su presa Solo quedará el sombrero, que llevaba en su cabeza No maten ese animal, porque maten la escritura Las canciones, la pintura, los poemas y el amor Es que venció a la brisa, noche, lluvia, luna y sol No maten ese animal, porque maten la escritura Las canciones, la pintura, los poemas y el amor Es que venció a la brisa, noche, lluvia, luna y sol La muerte del animal, la lloran los muchachitos Unos lo hacen en la iglesia, otros dentro del ranchito Ayer mataron a tres, Pedro Gonzalo y Facundo Por culpa del cazador, que lo sacó de este mundo No maten ese animal, porque maten la escritura Las canciones, la pintura, los poemas y el amor Es que venció a la brisa, noche, lluvia, luna y sol No maten ese animal, porque maten la escritura Las canciones, la pintura, los poemas y el amor Es que venció a la brisa, noche, lluvia, luna y sol Desculpa, que la pintura, los poemas y la pintura No maten ese animal, cuando maten ese animal Los peones, el cuerpo, los poemas y el cuerpo El amor, el cuerpo, las espetra, los maestros Las peones, las peones, la pintura, los poemas y el amor Gracias. 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 Gracias.